Y gózalo, Julián Cardoza, allá en San Gabriel Tarinacla, con Jorge el Sabroso Ya me voy a San Juan la Lana, a pasear por sus lindos pueblos Ya me voy a San Juan la Lana, a pasear por sus lindos pueblos Pero antes quiero pasar, paso Chapa y de ahí me voy Pero antes quiero pasar, a su Chapa y de ahí me voy San Gabriel la Chinacla también, paso Hidalgo y Colonia Morelos San Gabriel la Chinacla también, paso Hidalgo y Colonia Morelos No te olvido Arroyo Cacao, Montenegro y el Arenal No te olvido Arroyo Cacao, Montenegro y el Arenal Que bonitos lugares tienes, San Juan la Lana, San Juan del Ruño Grande fiesta que se celebra, su caribeo y bandas de viento Que bonitos lugares tienes, San Juan la Lana y San Juan del Ruño Feria Calenda y Costumbre y más, y baile con grupo musical Ahí te voy San Lorenzo San Martín, Santa Cecilia de Madero yo me quedo Y ahí me sigo San Miguel la Paz, hasta San Jorge también por venir Loco Portillo, Grupo de Jaco Pago, Arroyo Blanco también la Laguna Loco Portillo, Grupo de Jaco Pago, Arroyo Blanco también la Laguna Me debía saludar Boca de Piedra, de regreso Villa Nueva Nueva Era Me debía saludar Boca de Piedra, de regreso Villa Nueva Nueva Era Que bonitos lugares tienes, San Juan la Lana y San Juan del Ruño Grande fiesta que se celebra, su caribeo y bandas de viento Que bonitos lugares tienes, San Juan la Lana y San Juan del Ruño Feria Calenda y Costumbre y más, y baile con grupo musical Que bonitos lugares tienes, San Juan la Lana y San Juan del Ruño Que bonitos lugares tienes, San Juan la Lana y San Juan del Ruño Grande fiesta que se celebra, su caribeo y bandas de viento Que bonitos lugares tienes, San Juan la Lana y San Juan del Ruño Feria Calenda y Costumbre y más, y baile con grupo musical Gracias por ver el video Y yo en el sabor de la corriota De Jorge el Sabroso Y yo en el sabor De Jorge el Sabroso